¿Cuál es el lucho? Científicos del CSIC han descubierto en las costas gallegas una bacteria que se come el fuel. Sospechan que podría haber evolucionado, mutado, después del vertido del Prestige. Es 100% natural y de momento el mejor antídoto contra la marea negra. Cuando se nos vino encima creíamos que la costa gallega pasaría años y años de luto. Pero no contábamos con ellas, bacterias autóctonas del litoral que se comen el fuel. Son muy diferentes de una zona a otra de Galicia, pero el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo las ha catalogado y ahora sabe cómo aumentarles el hambre para que sean más efectivas. Añadir ácidos rincónicos, una serie de vitaminas, sabemos que ese tipo de bacteria te puede beneficiar. Con este conocimiento podríamos avanzar para construir nuevos bioremedios en el caso de un nuevo episodio de contaminación grave. Cuando el chapapote nos devoraba se echaron bacterias del laboratorio, pero no sirvieron. Cuando se echan bacterias de fuera que funcionan muy bien en el laboratorio, cuando llegan al medio ambiente son desplazadas por competencia por las autóctonas. Estos científicos han visto cómo, por ejemplo, las de la ría de Vigo degradan mejor el fuel que las de la costa de la muerte porque el agua es más rica en nutrientes. Y al mismo tiempo están, digamos, acostumbradas a toda la polución crónica que existe de los astilleros y de la ciudad de Vigo, etc. Aunque todas están acostumbradas a comer contaminantes, hay que pensar que en el Mediterráneo, solo con la antiecológica práctica de limpiar los tanques de barcos en alta mar, se vierte tanto fuel como el de dos mareas del... Científicos del CSIC han descubierto una bacteria que se come el fuel. Sospechan que podría haber evolucionado, mutado, después del vertido del Prestige. Es 100% natural y de momento el mejor antídoto contra la marea negra. Cuando se nos vino encima pensábamos que la costa gallega pasaría años y años de luto, pero no contábamos con ellas. Las bacterias autóctonas del litoral que se comen el fuel son muy diferentes de una zona a otra de Galicia, pero el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo las ha catalogado y ahora sabe cómo aumentarles el hambre para que sean más efectivas. Añadir ácidos micólicos, una serie de vitaminas que sabemos que a ese tipo de bacterias le puede beneficiar. Con este conocimiento podríamos avanzar para construir nuevos bioremedios en el caso de un nuevo episodio de contaminación grave. Cuando el chapapote nos devoraba se echaron bacterias de laboratorio, pero no sirvieron. Cuando se echan bacterias de fuera que funcionan muy bien en el laboratorio, cuando llegan al medio ambiente son desplazadas por competencia por las autóctonas. Estos científicos han visto como por ejemplo las de la ría de Vigo degradan mejor el fuel que las de la costa de Amorte, porque el agua es más rica en nutrientes. Y al mismo tiempo están acostumbradas a toda la polución crónica que existe de los astilleros y de la ciudad de Vigo. Aunque todas están acostumbradas a comer contaminantes, hay que pensar que en el Mediterráneo, solo con la antiecológica práctica de limpiar los tanques de los barcos en alta mar, se vierte tanto fuel como el de dos mareas del Prestige. ¡Aquí está! ¡Ya! Con este conocimiento podríamos avanzar para construir... ¡No! ¡Aquí está! Con este conocimiento podríamos avanzar para construir nuevos episodios en el caso... ¡Hay que me equivocar! ¡Aquí está! Científicos del CSIC han descubierto una bacteria que se come el fuel. Sospechan que podría... ¡Mal! Esto es una mierda, es imposible, ¿eh? Ahí. Ya está ahí, güey. Y al mismo tiempo están, digamos, acostumbrados a toda la polución crónica que existe, pues de los astilleros... ¡Mierda, se me está viendo el dedo! Y al mismo tiempo, digamos, que están acostumbrados a toda la pol... ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!